Estas imágenes son únicas e invaluables, surgieron de un trabajo de convivencia en lo desconocido y enigmático del mundo de las hermanas de la Orden de la Visitación de Santa María, más conocidas como Hermanas Visitandinas. Fue realizado por Gustavo Pérez Chávez, egresado de Comunicación Social de la Universidad Mariana. Una experiencia muy larga, realmente, de mucho rigor académico y metodológico, pero muy gratificante, digamos, en el sentido de optar y conocer, hacer inteligible un sistema de vida que para muchos es desconocido, que es la vida de clausura. Por eso me siento como, creo que es la oportunidad perfecta para agradecer, tener acceso a este mundo que encierra muchos misterios. Se trata de una propuesta que va más allá de la tecnología y los medios masivos e implica pensar la comunicación de otra manera. Hicimos talleres de escritura creativa, que fue la estrategia por la cual podíamos entrar a la visitación y por la cual queríamos también generarle ese conocimiento a las hermanas. La idea era, pues, que a través de estos talleres también poder conocer su particularidad y también que nos dé elementos para poder fotografiar realmente este sistema de vida. Este producto, según la magíster Elsie Ortega, constituye un ejercicio comunicativo que registra parte de la memoria social, cultural e histórica de la ciudad, donde los protagonistas de este espacio-tiempo han tenido la oportunidad, pero también el desafío y la disposición para exponer sus experiencias vitales. Y lo que se ha intentado aquí es conectar un adentro, un encierro que se ve en el espacio físico y simbólico y que hace parte de nuestra ciudad con el afuera, que es la ciudadanía. Hemos transitado todos los ciudadanos de Pasto cerca de la orden de la visitación. Hemos ido a comprar los recortes de las hostias, las galleticas, el vino, pero nunca sabemos qué hay adentro, quiénes son esas personas. La exposición estará a disposición del público en próximos días en la Pinacoteca Departamental.